La atención, acompañamiento y seguimiento a una víctima es fundamental para que pueda superar las secuelas ocasionadas por el delito. De esa cuenta, el Ministerio Público coordina las redes de derivación que brindan apoyo y atención especializada. Este trabajo liderado por el Ministerio Público en conjunto con organizaciones multidisciplinarias, gubernamentales, no gubernamentales y personas individuales o jurídicas, ha fortalecido la atención con calidad y calidez humana que se brinda a la población víctima a través de acompañamiento y programas médicos, sociales, legales y psicológicos. Invito a la población villanobana a que se acerque con nosotros cuando tenga una denuncia que presentar, sabiendo que va a tener un acompañamiento con calidad y con calidez. Y que tenemos a un gran equipo, integrados por las personas de la red de derivación de Villanueva, que estamos listos para apoyarles. En el marco del lanzamiento de la alerta Alejandra, un mecanismo que busca promover la participación ciudadana de Villanueva para que las personas denuncien el maltrato hacia niñas o niños de manera anónima y gratuita. La licenciada Ada Mazariegos manifestó que desde la implementación de esta alerta se han recibido más de 200 denuncias, y varias de ellas provenientes de otros departamentos, por lo que se decidió empezar a trabajar en la creación de una aplicación para dispositivos móviles que facilite la denuncia y la recopilación de datos. Próximamente se estará lanzando una aplicación que podrá ser utilizada por cualquier persona que tenga acceso a internet, que pueda descargar en su teléfono esta aplicación y hacer el reporte si tiene el conocimiento de si alguna niña o niño está siendo víctima de algún delito. Este modelo de redes de derivación se proyecta como ejemplo para el fortalecimiento de vínculos desde la función pública hacia la sociedad civil, para lograr implementar acciones oportunas y conjuntas que van desde los espacios de prevención e investigación para deducir las responsabilidades a quienes agreden y cometen estos delitos.